Oye, seguimos jugando por un PlayStation, si te sabes la bandera del mundo y tienes entre las edades de 10 a 16 años, ven a jugar cuáles, envía tu info a jugar arroba puertorrico.com o puedes utilizar el QR code que sale en pantalla y un productor te estará llamando. Apúrate y regístrate que este juego es para ti, jugar arroba ganapuertorrico.com. Queremos que los niños de Puerto Rico ganen, pero a la misma vez aprendan que es bien importante, los niños están en su casa ahora mismo buscando las banderas, a todo el mundo le gusta este juego y es importante que se sepan las banderas, eso lo van a tener un saber para toda la vida. Tengo ya el primer chico, el primer participante, tengo ahí a Elian, Elian buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Elian, estás bien? Bien. ¿Cuántos años tienes? 12. 12, ¿y con quién andas por ahí? Con mi mamá. Con tu mamá y tú te portas bien, ¿verdad? Tú tienes cara que te portas bien. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Como cara de tratamos. Lo pensó, lo pensó. Elian, ¿tienes buenas notas o regular? Buenas. Buenas, muy bien. Elian, si tú me dices cinco banderas correctas, te voy a dar 50 dólares para que tú compres el juguete que tú quieras. Ahora, si llegas a 10 banderas, te vas a llevar el PlayStation. ¿Estás preparado, Elian? Sí. ¿Estudiaste toda la bandera? Sí. ¿Países y capitales? ¿Estudiaste? Muy bien, Elian, primera bandera. ¿Cuál es? Elian, ¿cuál es? Tres. Dos. Mírala bien, Elian. Ese es de bien lejos. Uno. Elian. Ese empieza con I. Irán. Sí, es Irán. Muy bien, muy bien. Eso es. Tienes una. Elian, te toca a ti, Elian, ahora. Voy a ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Elian? Tres. Paso. ¿No te la sabe, Elian? Dijo algo, ¿no? Dijo algo. ¿Cuál? Ah, paso, dijo. Ah, ¿qué pasa? Ah, no. Elian, gracias por haber participado. Tengo unos regalitos ahí de Telemundo, unos bultitos bien chéveres, pero esa es Jordania. Gracias por haber participado, Elian. Tengo a un próximo participante que lo es Kevin. Ahí está. Oye, el cabezudo buscando pauta. Cabezudo. Él se monta en una motor y va para allí y para acá. Recuerda que está soltero, ¿eh? Está soltero. Ahí está el chico grande. Kevin, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, Kevin? Ay, bonito. Ay, bonito. ¿Y cuántos años tú tienes? Once. Once. Kevin. Buena suerte. Comenzamos. Primera bandera, ¿cuál es? Bulgaria. Eso es. Correcto. Muy bien, muy bien. Determinado. Determinado. Ahí está Kevin. Sí, directo. Kevin, próxima bandera, ¿cuál es? República Checa. Sí. ¡Anda! ¿Pero qué está pasando aquí? Sí. Próxima bandera, ¿cuál es? Yemen. Sí. Sí, 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 sí. ¡Qué rayos! Le quedan dos para 50 dólares. Próxima bandera, ¿cuál es? Gabón. Sí. ¿Pero qué es esto? Estoy sorprendido. Me imagino que las casas también. Va a la milla. Ahora por 50 dólares. El Bael. El Bael. ¿Cuál es? Camboya. Sí. Se llevó 50 dólares ya, Alex. Wow. Ok, Kevin, ya eres ganador. Te llevaste los 50 dólares. Ok. Ahora vamos por el PlayStation. ¿Está bien? Buena suerte, papá. ¿Cuál es Kevin? Tanzania. ¡Sí! ¡Go, Kevin! ¡Oh, oh! ¡Oh! Hay que comprar más PlayStation. Eso es. Se acerca. Él va a él. Él va a él. Próxima bandera, ¿cuál es? Islas Marchas. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Señoras y señores, estamos todo el mundo sorprendidos. Le faltan tres. Kevin, ¿cuál es? Tuvalu. ¡Sí! ¡Wow! ¡Le faltan dos! Kevin, ¿cuál es? Gary Snape. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se va el PlayStation! ¡Está le inera! ¡Le falta uno para el PlayStation! ¡Una! ¡Ale inera, Alex! Kevin, ¿cuál es? Es una capital. Es una capital y empieza con W. La capital de... Tres. Kevin, esa es la capital de... Y empieza con W. Dos. La capital de... La he visto, la he visto, pero no me acuerdo cuál es. La capital de... Washington. ¿Estás seguro? ¡Sí! 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 Yo quiero que me traigan a Kevin para acá. Impresionante. Quiero que lo traigan para acá porque le queremos entregar el PlayStation, que se lo lleve hoy mismo. Sí, así mismo es. Bueno, señoras y señores, yo tengo la compra y la voy a que se la lleven hoy rápido. Tengo una llamada. Hello, buenas noches. 641 2178. 641 2178. 641 2178. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Marilin. Marilin, ¿quién tú quieres que lance el carrito? ¿Está finito por ahí? ¿Está Sudel y Tatín? Finito. Finito el más pegado. Tengo la compra de nuestra buena gente de Selectos. Una información bien importante. Mira, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados Selectos. También participa por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler 2020. Visita tu Selectos favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Es Rafa y gana de Selectos concurso válido hasta el 14 de octubre 2020 y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en selectospr.com. Mi amor, ¿de qué pueblo tú eres? De Manatí. De Manatí. ¿Y cuántos son en tu casa? Mi top bebé, mami y mi padrastro, cinco. ¿Cinco? Sí. Ok. O sea que esa compra está buena para los cinco en Manatí. Finito. Gracias a nuestra buena gente de Selectos a la una, a las dos y a las tres. Llévate la compra finito, dale. ¡Se va! ¡Ay! Va bien, va bien, va bien. ¡Se va! Creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¡No! Gracias, mi amor. Vamos a una pausa. Pero mira quién está ahí, mira quién está ahí. Ahí está Kevin, se llevó el PlayStation. ¡Eso! ¡Felicidades, Kevin! Te llevaste el PlayStation, papá. Muchas felicidades. Mira, Kevin, me encantaría darte la mano y abrazarte, pero ya tú sabes cómo está esto, así que te quiero felicitar. Has estudiado mucho. Has estudiado demasiado. Mira, ahí está tu PlayStation. ¡Eso! ¡Estás contento, Kevin! ¡Eso es! ¡Kevin se llevó el PlayStation! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos una pausa! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Felicidades, Kevin! ¡Se han borrado! ¡Se han borrado! ¡Es un PlayStation 50 dólares! ¡Puerto Rico gana!